Con la desaparición del servicio de cercanías de Renfe, la conexión de Beniaján con la capital y con el resto de pedanías de la zona sur sufrió una merma considerable. A ello se unió la crisis económica. En 2012 la Administración Regional recortó la partida para transporte público. Casi cuatro años después se refuerzan los servicios de autobús de la costera sur. 16 pedanías verán incrementadas las frecuencias de la línea 78 y la 30. Se amplían los horarios que van a cubrir desde las 7 de la mañana hasta pasadas las 10 de la noche. Se amplían las frecuencias, como acabamos de ver, multiplicándose por 10 en muchos casos, el número de frecuencias, pasando de ninguna a 20. La línea que une Beniaján con la Risaca aumenta las expediciones. Pasan de 3 a 19. También lo hace la que une Alcantarilla con el centro hospitalario. En cuanto a la línea 30 entre Ceneta y Murcia pasa de 9 a 16 viajes diarios. Más de 100.000 vecinos se beneficiarán con esta mejora. Van a haber incrementado de manera muy notable sus comunicaciones, por un lado con la ciudad de Murcia y por otro lado con el centro, con la Risaca en este caso, y con la Universidad de Murcia y con la Universidad Católica. Para este servicio, el consistorio de la capital ha invertido 350.000 euros.